Hola, yo soy el senador José Oviedo, estoy muy contento de participar en un espacio así de debate sobre este tema, sobre los robots asesinos, porque es una realidad ya a nivel mundial estos robots están siendo utilizados para guerras, para ataques a objetivos específicos y es muy peligroso porque es difícil identificar bien a una persona, no podemos confiar 100% en la tecnología para la identificación de personas, entonces de alguna forma esto tenemos que regularlo, una supervisión legal por sobre todo, una supervisión ética a partir de estos espacios de debate, esto ya no vamos a poder pararlo, pero si podemos regularlo, protegernos, porque siempre van a haber grupos no muy amistosos que quieran usar esto en contra de otros grupos, en contra del estado o incluso en contra de objetivos específicos y tenemos que tener regulado por lo menos la protección para la sociedad civil, celebro que estos espacios se estén dando, nosotros en Paraguay estamos todavía empezando a debatir, pero muy rápidamente podemos llegar a concretar leyes que puedan servir acá en Paraguay y servir de ejemplo a nivel mundial también. Bueno, mínimo voy a compartir con la gente de TEDIC para hablar sobre esta campaña que concientiza sobre algo que no es que se viene, sino que se está viviendo desde ahora y que tenemos que empezar a llevar al debate en todos los niveles, en la sociedad civil, así como en el escenario político sobre lo que son la automatización de armas y esta enorme campaña que se está haciendo de TEDIC en el que todos, creo que absolutamente todos tenemos algo que aprender y también que aportar. Desde nuestro espacio, nosotros de la clase política, también nos comprometemos a profundizar esto que está pasando ya, que estamos viviendo, para poder tener un debate a la altura de la situación, a un debate a la altura de lo que estamos viviendo y también tener todas las herramientas para poder argumentar y tener también un marco legislativo que realmente que permita la convivencia armónica con la tecnología sin que estemos, tal vez, muchas veces renunciando a derechos básicos como seres humanos. Esta campaña, el día de hoy, nos llama a la acción, no a la restricción de la innovación tecnológica, sino a la regulación responsable del uso de esta tecnología. Y como representante del Ministerio de Defensa, estamos atentos ante una mesa de trabajo para el diálogo y para el mejoramiento de nuestra institución Líder Paraguay.